5 tips para crear contenidos audiovisuales de calidad con tu dispositivo móvil 1. Evita hacer tus tomas en contraluz 2. Define la red social en la que vas a publicar tu contenido, así sabrás si lo haces de forma horizontal o vertical 3. Aplica la ley de los tercios para componer tus imágenes 4. Utiliza manos libres para lograr una mejor captura de sonido 5. Descarga apps de edición para postproducir tus contenidos desde tu dispositivo móvil Desde Mintic celebramos la semana de contenidos digitales